No, 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 otra vez la misma pesadilla. Amor, ¿a quién no te vas? ¿Para servirte? Guillermo, ¿no me vas a responder? Y recién almorzado. ¡Niago, ya son las seis de la mañana! ¡No seas un vago! ¡Dígnate de venir a ayudar a la casa! Mamá, ya te dije que yo no voy a hacer nada. Es tu obligación atenderme y darme todo lo que yo quiero. Santiago, estás muy equivocado si piensas eso. Precisamente porque yo soy tu madre, debes de obedecerme a mí. No vas a ir a la universidad, ayuda aquí a la casa. Nunca haces nada. Nunca vas a ser como tu primo. Nunca me vas a hacer sentir orgullosa de ti. Es verdad. No voy a ser como él. La nota de tu cuarto es que has tenido una semana. Está bien. ¿Saben qué? Me voy de la casa. ¿Qué repites? No. Espérate hijo, tenemos que hablar. Amor, ¿qué eres aquí? ¿Para aquí? Sí o no. Pasa. Ahora sí, dime. ¿Por qué eres acá? ¿Qué ha pasado? Voy a explicarles. No aguantaba mis padres. Primeramente. Y me he venido acá porque ya me quería salir de mi casa. ¡Pasa! Mi amor, necesito hablar contigo. Pero primero, ojo de la música. ¿Qué quieres? Necesito que tengas más confianza conmigo y me digas qué te pasó. ¿La música que te pedí? Pero te estoy hablando, ¿por qué no me vas a escoger? ¿La has hecho así o no? Apúrate. Me faltó hacer, pero ojalá que te guste. Ana, ¿puedes irte por favor? Pero, ¿te gustó? Sí. Chao. Amor, ya está el desayuno listo. Ya. Buenos días. Buenos días. Amor, ¿quién me voy a la universidad? Por favor, no terminas. ¿Para que tenga examen? Vale. Ya voy a enseñar. Chao. Vale. ¿Qué fue? Acá te traigo la droga. Eso te va a salir barato. Pero la próxima, esta, que es más grande, te va a salir caro. ¿Va? Ruiz, por favor. Bueno. Era cierto lo que estábamos suponiendo de ese tiempo. Entonces, si eso es cierto, tenemos que tomarle un examen psicológico. Para ese caso, ponerlo en juicio. Listo, así quedamos. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es la señorita Valentina Olivera López? Sí. ¿Por qué? ¿Podemos pasar? Son la policía y necesitamos hacerle una pregunta. Está bien. Bueno, el joven Santiago tiene orden de captura. Y como no se encuentra, vamos a proceder a detenerla. Bueno. ¿Qué había tenido usted? No. ¿Dónde estás, papá? Deja verme en la casa de Valentina, que estoy en problema, por favor. Ya, ya, ya. Tú conversa, ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy, ahorita voy. Por favor, al toque, ¿sí? Seguramente te preguntará para qué te he llamado. Bueno. No, 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 no. No, no. No te preocupes, llamaremos una ambulancia Queda detenida por tráfico, inicio de drogas y por intento de homicidio No, ¿por qué? ¡Suscríbete al canal!